Pues nada, no olvides dejar tu like, vamos por una meta de 7000 likes, chicos, vamos por una meta de 7000 likes Yo sé que sí podemos, chicos, así que todos Alimentar el botoncito de likes, les quería avisar De que todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa Pásate por el canal, que habrá Videos épicos Bueno chicos, ¿cómo es? Espero que estén bastante bien, y hoy les estoy Vengo trayendo un rubio, y pues nada chicos En esta ocasión les vengo trayendo nada más, sin a mí ¿No chicos? Que un video de Minecraft Pocket Edition, chicos Así como le escuchan, y pues nada chicos En esta ocasión les vengo trayendo algo súper épico Chicos, antes de todo, no olviden dejar su like, chicos No olviden bajar tantito el video, y apoyen este video Con su like, que no les cuesta absolutamente nada Últimamente chicos, hemos tenido un poquito de apoyo Chicos, la verdad es que, o sea, podemos más Nosotros somos la Android Army, así que chicos Todos a dejar su like ahí abajo Bajen tantito el video y dejan tu like, que no te cuesta absolutamente Nada, y pues como les digo chicos, todos a reventar El botoncito de likes, y sigamos un montón De likes chicos, el día de hoy chicos, el día de hoy Cuando estén escuchando esto, el día A ver, están ustedes viéndolo este día Eh, domingo 5 chicos, va a haber directo Aquí en el canal, así que chicos, muy activos Porque va a estar súper épico, vamos a estar Jugando con suscriptores, vamos a estar En la serie con suscriptores chicos, vamos a estar Invitando gente nueva ahí en la serie, y como les digo Va a ser una tremenda locura, así que chicos No se olviden perder este directo, que estará en vivo Justamente aquí en el canal chicos, donde están viendo este video Y pues nada chicos, como les digo, vamos a hacer Esto, y bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo Nada más, sin nada menos que, esto chicos Este increíble interfaz chicos, como pueden ver O sea, donde quedan, donde están mis corazones Chicos, yo ahorita mismo estoy en supervivencia Donde están mis corazones, como pueden ver chicos Esta es una increíble hotbar Que pues básicamente la puedes cambiar Y vas a decir Android, como la puedes cambiar, esta hotbar Chicos, fue inventada, y la verdad es que está súper Épica, la verdad que se parece un tipo a shooter Y todo eso, y en vez de ustedes decir, no pues Quiero probar algo nuevo en Minecraft Edition Y esto la verdad es una increíble idea chicos, por una serie de mods Por ejemplo, una serie con amigos Y todo eso, y como que si tú juegas PvP con esto Pues puedes saber más detalles chicos Que es la cantidad de vida Cuánto le queda tu armadura Cuánto te falta para, por ejemplo, cuando te estás jogando También te aparece la barrita de abajo Cuánto te queda para que se te acabe el oxígeno Cuánto te queda de hambre Y todo eso chicos, la verdad es que es una tremenda locura chicos Y pues si quieres tener esta barrita chicos Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Para que se lo vayan a descargar chicos Solamente se van a la descripción de este video Le das ahí en descargar Ya saben que todos los créditos en la descripción chicos Y pues nada, se van a la descripción del video Se lo descargan Y pues solamente lo que tienes que hacer Es visitarte la administración de archivos Y tocar el archivo Ya que lo tocas y te instala automáticamente Te metes al mundo Pues básicamente metes al Minecraft Edition Le das ahí en la botoncito para editar Y aquí vas a este archivo Que es una textura chicos Que básicamente va a modificar Esta hotbar chicos Esta hotbar que tanto queremos chicos En Minecraft Edition Y pues nada chicos Como pueden ver Vamos a ponernos un poquito de armadura Y vamos a ver como funciona chicos Nos ponemos esta y pum Como pueden ver en la barrita de abajo chicos Nos aparece la armadura como pueden ver Me pongo esta y va subiendo la barrita chicos Y obviamente si esta Por ejemplo una armadura de iron Regularmente te llenaría hasta ahí Y por ejemplo yo traigo de diamante Y pum Te rellena todo como pueden ver También si ponemos fuego chicos Por acá vamos a hacer una prueba Cuando nos haga daño Y pues como podemos ver chicos Estamos teniendo daño En este caso como pueden ver Está bajando ahí la barrita de vida Y pues ya nosotros nos metemos acá al agua Vamos al agua para todos Ok nos metemos al agua chicos Y como pueden ver Aquí aparece una barrita chicos En la cual se nos está acabando el oxígeno chicos La verdad es una tremenda locura Mira o sea Me queda poquito oxígeno Me queda poquito oxígeno Me queda poquito oxígeno Vamos Ok chicos Como les digo La verdad es que es una tremenda locura Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Está increíble La verdad es que o sea No tengo más que comentar O sea Está bastante padre esta interfaz Está muy loca Y pues nada chicos Y nada más que decirles Quiero comentarte Que no olviden bajar tantito el video Y dejar su like chicos Que no les cuesta absolutamente nada No olviden suscribirse al canal No olviden que también el día de hoy Vamos a tener directo en el canal Así que chicos Si tienen la posibilidad Activen la campanita de notificaciones Y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Las próximas actualizaciones y novedades De Minecraft Pocket Digital Así que por nada chicos Como les digo Gracias por estar viendo este video Yo me despido Y pues nada más que decir Los quiero mucho chicos Los quiero mucho Los amo Y pues nada No olvides dejar tu like Vamos por una meta de 7000 likes chicos Vamos por una meta de 7000 likes Yo sé que si podemos chicos Así que todos se reventan el botoncito de likes Y pues nada chicos Ya me despido Cuídense mucho Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Ay tu me resta chun! ¡Gracias!